Hola, ¿cómo están, camaradas? Les mando un abrazo el miércoles. Igor Lichnopsky queda afuera toda la temporada, todo el año, y quizá parte del principio del 2025 porque se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha. Una baja importante, por más que me digan que ahí está Ramón Juárez, que es un magnífico jugador, desde luego está la vocación de experiencia de Néstor Araujo y el imprescindible Sebastián Cáceres. Creo que Lichnopsky no ha sido lo suficientemente valorado. Hay quienes le ponen la lupa en los errores, el último pénalty, que aparentemente pues lo cobra roto, ¿verdad? Habrá que confirmar las versiones, pero ahí habla de su valentía, más allá de que habría que cuestionar al cuerpo médico de por qué en ese momento no se hizo pues el hincapié suficiente. A veces simplemente el dolor porque está caliente el cuerpo, pues no se manifiesta si no está después. El América confirma que no irá para ninguna negociación, ningún intento de sustituirle. Todavía el América tiene hasta mediados del mes que entra, entiendo, para validar esto. No descarten que si de pronto las cosas no vienen bien los próximos partidos, pues el América reconsidere esa posibilidad. Aunque yo creo que donde tendrían realmente la necesidad, pese a lo que significa Lichnopsky, es en otra zona del campo más adelante. Es un jugador que a su llegada generaba muchas dudas y se ha comportado a la altura. Y a mí, como lo he dicho en otros cambios, si fuera me da lo mismo, si tiene el pelo largo, si a algunos les parece simpático, si es demasiado exhibicionista y produce videos, si se va de viaje y aparece en donde sea con la autorización de la directiva en sus tiempos de descanso, aunque a algunos les parezca que está trastocando y afectando su rendimiento. Yo creo que hay que valorar lo que hace dentro del campo y hay que desearle pronta recuperación al defensa central chileno, que como quiera que sea, se ha identificado con la afición americanista como ustedes quieran, pero gana buenos Juegos Aéreos, se incorpora bien al ataque, es físico, tiene mentalidad, es alguien que se la creyó y que a pesar de que siempre se duda de su capacidad, sigue avanzando en su carrera profesional. Ha pasado por equipos muy importantes, el chileno, por los Tigres, antes por el Cruz Azul, por las Águilas de la América, todo el mundo lo cuestiona, pero cuando llega a ser identificado, cuando llega a ser visto por los diferentes cuerpos técnicos, pues en ese momento convence y se queda. Una recuperación que ojalá resulte exitosa, tiene edad para continuar y ya sabemos que en estos casos es imprescindible que respete al pie de la letra la rehabilitación. Ahí está lo del Toro Fernández, que se ha prolongado, es importantísimo que después de la intervención venga cada día con disciplina, con paciencia, con tesón a cumplir las instrucciones para que pronto esté de regreso en el fútbol mexicano. Una baja para la América de consideración, algunos la están minimizando, pero yo creo que la América le va a terminar por pesar la ausencia de Igor, pese a que tiene buenos reemplazantes, pero no olvidemos que este torneo se va a encadenar con la Conca Champions, de ahí vienen las cargas y viene la exigencia y vienen los cansancios y vienen las lesiones, pues ojalá que esté de regreso pronto el chileno en las Islas del Americano. Leo, cambio y fuera, toquen la campanita, denle like, suscríbanse al canal, cambio y fuera.